Perritos Batatas Hola! Soy Erika y hoy en esta clase vamos a hacer unos pequeños Perritos Batatas en este caso se llaman Orejas y bueno, espero que lo hagan y que les guste! Perritos Batatas Masa color blanca y vamos a estirar también masa color negra y también vamos a cortar. Esto recomiendo que lo hagan un día antes que vayan a realizar el modelado. Vamos a colocar, dejando como si fuera una Luna. Fíjense que queda como una Luna. Una vez que los tengan hechos, ya secos, por lo menos 24 horas, los van a barnizar. Para este modelado vamos a usar dos esferas número 4. Para la cabeza las vamos a calar previamente, entonces vamos a cortar el frente retirando un cuarto y después vamos a suavizar todo este filo. Para el cuerpo también lo que vamos a hacer es calarla a la esfera, pero a la vez vamos a hacer unos cortes en diagonal. ...ahí, y ahí, y ahí, como que nos queda como un pequeño cono y le vamos a hacer una base. Entonces, ésta va a ser la estructura de nuestro perro. Perro de la base Vamos a tomar el volumen de una esfera número 4 en masa. Vamos a copiar la forma que habíamos hecho. Vamos a humedecer y la parte plana va a corresponder a la panza. Vamos a presionar...ahí, y vamos a ir llevando hacia atrás, dejando este excedente para que se haga como una pequeña prolongación. Vamos a ir cerrando...de a poco...ahí... ...ahí, y lo vamos a texturar para simular todas las grietas. Una vez que tenemos ésto, vamos a marcarnos dónde van a ir las patas. Éste perro tiene unas patas muy cortas, que yo no quiero que salgan del marco del cuerpo. Vamos a hacer así... Y ahora, vamos a continuar con las patas. ¡Gracias! ¡Gracias! En las patas traseras vamos a tomar el volumen de una esfera número 2, lo vamos a dividir a la mitad. Y primero, vamos a hacer una pequeña lágrima que va a ser la pata de abajo y otra pequeña lágrima que nos va a representar el muslo. Fíjense cómo voy a trabajar. Vamos a hacerle la división de los dedos, los vamos a texturar... Esta lágrima también la vamos a texturar. Vamos al perfil de nuestro perro y vamos a presionar dónde va a ir la pata. Entonces, primero voy a colocar ahí la pata y después voy a colocar el muslo. Y vamos a presionar y volver a texturar ya todo nuestro perro completo. También lo que podemos hacer es unas pequeñas arrugas. Estos perros tienen muchas arrugas. Cuando veamos ahora la cara, se van a fijar que es como un perro que se está derritiendo. Ahí! Y nos vamos a marcar ya para la cabeza. Fíjense! 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 Entonces, primero vamos a hacer un pequeño medallón buscando un plano y voy a dividir un tercio. Este tercio que yo hundo es el sector de los ojos y es para poder hacer fuerza cuando coloco la esfera por detrás. Coloco la esfera. Este va a ser el frente de nuestra cara. Voy a hacer una pequeña presión y vamos a empezar a llevar hacia atrás. Es un forrado diferente. Y vamos a cubrir toda la cabeza. Siempre conservando esa pequeña división que hice en principio con el palo, que va a hacer que nuestro perro sea aún más cabezón. Vamos a tomar el volumen de una esfera número 2 y vamos a realizar un pequeño bigote. Vamos a tomar el volumen de una esfera número 2 y vamos a realizar un pequeño bigote. Con los costados, vamos a doblarlo buscando un plano ahí arriba. Vamos a presionar donde va a ir este bigote. Ahí! Y con una pequeña lágrima, vamos a hacer la mancha que es tan característica de estos perros. Y quiero que se vea el perfil. Ahí! Y lo vamos a texturar. Vamos a definir ahora la nariz y los ojos. La nariz Bueno, vamos a continuar marcando primero a definir dónde va a ir la nariz. Recuerden que marcamos este hueso que tienen ahí los perros. Y haciendo una pequeña nariz, modelada, vamos a presionarla. Que no salga ni para arriba ni para adelante. Es como la continuación de ese hueso. Una vez que tengo la nariz, sí puedo hacer la división de la boca y los agujeros de la nariz que en los perros viene de costado. Vamos a suavizar un poco el filo. La nariz Una vez que tenemos definida la boca, le vamos a colocar el labio inferior. El labio inferior es una pequeña bola de apenas un centímetro de diámetro. Y vamos a colocar ahí. Ya va tomando más forma. Fíjense, la parte de abajo la voy a fundir. En la parte de arriba, voy a marcar arrugas. Y también, vamos a empezar a marcar unas pequeñas arrugas en nuestro perro. Se suavizan. Y ahora, vamos a colocar los ojos. LOS OJOS Hechos y previamente barnizados. Entonces, vamos a poder colocarlos bien cerca de nuestro cachete. Como mirando para arriba. Y lo vamos a poder hundir. Y podemos hacer fuerza porque al estar seco y barnizado, queda divino ya. Y ahora sí, vamos a bajar un poco esos párpados. Estos perros, como les decía, parece que estuvieran derretidos. Entonces, tienen como mucha carne así, colgando sus cachetes. Vamos a texturar, a texturar y vamos a ir midiendo como ya va tomando forma nuestra oreja. LOS OJOS Vamos a armar primero el perro para poder colocar las orejas. Entonces, siempre un poco de cola vinílica, un alambre y vamos a ir buscando la expresión que queremos. Para las orejas, él tiene mucha oreja, por eso le puse así. Vamos a hacer una lágrima. El volumen que usé es similar a una esfera número 4. Sí, lo que tienen que tener en cuenta es que esta lágrima no debe tener punta, porque si tuviéramos muy finito acá arriba, cuando la peguemos va a tender al peso a resbalarse. Entonces, vamos a ir texturando. Las orejas van ahí. Vamos a hacer una pequeña presión donde van a ir. Vamos a colocar un poco de cola vinílica y vamos a empezar a colocar. Siempre un movimiento en ese. Que no estén rígidas. Piensen qué está haciendo este perro, cómo los está mirando o que está escuchando algo. Para la cola, vamos a usar como si fuera una esfera número 1. Vamos a hacer una lágrima. La vamos a texturar. Y recuerden que la cola es la continuación de la columna vertebral. Entonces, no va sentado encima, pero sí va bien al finalizar el cuerpo. Ahora, maquillamos. MÁQUILLAMOS Bueno, vamos a intentar resaltar un poco los rasgos de estos perros. con sombras. Primero, vamos a hacer la parte de las ojeras y bien marcada esa oscuridad. También le vamos a dar un poco más de sombras alrededor de la nariz. Vamos a marcar esa boca, que no se nota porque es blanca. Arriba de la nariz también. Como los ojos están barnizados, después con un algodón se puede sacar el color, las manchas que quedan. También vamos a resaltar las sombras de las patas. Y también le pueden dar un poco de sombras adentro de las orejas, al borde de las orejas. Y en cada una de esas arrugas que tiene, hacer todas las profundidades. Y en cada una de esas arrugas de las orejas. Así quedó mi colección de Perritos Orejas. Y bueno, espero que Ustedes se sumen a esta colección, que los compartan y que me etiqueten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!